Colección SER. Cien años de radio. Los payasos de la tele hicieron reír a varias generaciones de españoles. Estuvieron en televisión española de 1972 a 1983, pero sus orígenes se remontan a mucho antes, a finales de la guerra civil, como contaba Miliki en A vivir que son dos días. En 1939, efectivamente, ya entro yo dentro de... entro a pertenecer al grupo. A Gaby, Fofó y Miliki se les unió en los 70 Fofito, hijo de Fofó. Aquel grupo suponía una evolución, si no una revolución, en el mundo de los payasos. Fofito fue protagonista directo de aquel cambio y así lo contaba en Transmite la SER. Fue reduciendo a Gaby. A Gaby le dijeron quítate el maquillaje este blanco de payasos y se fue transformando el maquillaje de cada uno en ser nada más que la pelotita esa en la nariz y las pelucas rubias. En 1976 fallecía Fofó y el propio Gaby lo anunciaba en el programa. Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban. Los payasos de la tele han traspasado las barreras del tiempo y sus canciones son ya patrimonio de todos nosotros. ¿Hay alguien que no haya cantado alguna vez en su vida el Hola, Don Pepito? Miliki lo hacía en Hoy por Hoy y le hacían los coros Miguel Ángel Oliver y Gonzalo, un niño que asistía al programa. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Dios, ya mi abuela, a la abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Cien años de historia. Cien años de historias. Cien años de historia. Gracias.